Vamos a iniciar con la información que dimos a conocer el sábado sobre el Plan Nacional de Vacunación, cómo vamos avanzando. Esta correspondió a segundas dosis para dos sectores de población de 30 a 39 años y de 40 en adelante. Como ustedes pueden ver en la diapositiva que se está mostrando, se informó que se van a aplicar segundas dosis para el sector de 40 años y más en los municipios de Minatitlán, Coscomatepec, Pomapa, Azones de Herrera, Bagulce, Tuxpan, Bolipa, Ishuatlán del Sureste, Corroacán, Gutiérrez Zamora, San Rafael, Nauta, Lepesintla, Chinamba, Dorospiza, Ignacio de la Llave, Narajos, Tlanscoya, Nanchital y Chinameja. En diferentes fechas, están ya publicadas. Ustedes pueden ver este resumen donde iniciamos desde el día de hoy, con aplicación hasta el 12 de septiembre. Ya tenemos también programados para la siguiente semana otros municipios. Estamos dando a conocer estos. Resalta Minatitlán, que estaremos ocupando del 6 al 8 de septiembre, Tuxpan del 8 al 10 de septiembre, Gutiérrez Zamora del 9 al 10 de septiembre y otros lugares hacia el sur, hacia el norte del estado. Tenemos también en algunos municipios donde en un solo día estaremos haciendo esta vacunación el día de hoy. Para el día de hoy, por ejemplo, Tachichinco, Las Vigas, Las Minas, Alpaclava, Tlacahuaco, Aquila, Magdalena, estarán en un solo día para 40 años y más. También estaremos vacunando vacunando hoy y mañana, Osuluama, Cerro Azul, Soledad de Doblado, Santiago Tuxca, San Juan de Marguerita y Omealca. Y tres días en el 6 al 8, 6, 7 y 8, Tantoyuca, Yotlán de Madero, Pedote, Mante Fabio de Camilano, Tierra Blanca y Coso de Acate. Esto es 40 años y más. También las segundas dosis para 30 y 39. En algunos municipios hicimos coincidir los dos sectores. La población debe estar muy atenta en este sentido porque son vacunas diferentes en algunos casos. De 30 a 39 años, segundas dosis. En Soledad de Doblado, Nogales, Mariano Escobedo, Yzantla y Mano Fabio Altamirano. 6 y 7 para Soledad de Doblado, Nogales, el 7 de septiembre para Mariano Escobedo, Yzantla del 6 al 8 de septiembre. También informarles que en la Coordinación Estatal para la Revolución de la Paz del día de hoy se hizo un reporte muy importante sobre la detención de algunas personas que transportaban droga en diferentes cantidades. La investigación que se inició, por ejemplo, con la droga que se impactó aquí en Caxa de 130 kilos de marihuana. Pero también la detención de unas personas, de dos mujeres, que traían 12 paquetes de cocaína en el tramo de la carretera de Córdoba hacia Veracruz. Bueno, desde la que viene de Puebla hacia acá, por Rolizaba. Y también otra hacia el norte, ahí fueron 17 kilogramos de cocaína. Hay un detenido, fue ya vinculado. Esto se encargó a la FGR. Y es importante porque se retiran de la distribución de la distribución que pretendía cantidades muy fuertes. Pero, en lugar, y cocaína. Dicen que 17 kilos de cocaína puede sacar más de 5 millones de pesos ya distribuida al menudeo. Serían las, estas bolsitas que quieran estar repartiendo. Entonces, pues, se quita el mercado ilegal, este tipo de droga, con el beneficio hacia la sociedad, especialmente al sector juvenil, para que no estén cayendo en estas tentaciones. Fue muy importante. Esta imagen es muy buena, porque también manda un mensaje. Que nosotros estamos trabajando, y por más que le busquen vías alternas, estamos tratando de evitar que esto llegue a las manos de los jóvenes. Bien. También otras imágenes muy alentadoras es cómo se estuvo trabajando esta semana en la zona serrana, lo habíamos comentado en los informes anteriores. Aquí escogimos algunas imágenes de los trabajos que se está haciendo con apoyo de la CEMIC en algunos lugares muy muy alejados de Texcatepeca, San Pico Matlán, localidades Durazcos, Calera, Loma Alta, Camarrones, Tenantitla, Naranjo, Altamirano, Atisitaca. Y esas son las imágenes del trabajo. Una rehabilitación de un puente. Hacía un tramo, un puente que se deslabó, no se coranzó el puente, pero deslabó y quería pasar del otro lado. Entonces con maquinaria pesada estuvimos trabajando. También informarles que este fin de semana se inició un procedimiento legal contra una enfermera que no aplicó la vacuna, se va a investigar la razón, pero ya está la organización ante fiscalía por al menos dos delitos y está suspendida. ya se va a tipificar ahí con el juez, ya la fiscalía procederá a tipificar qué tipo de delito ocurre, pero siendo un servidor público y tratándose de la salud, podría tener alguna repercusión por delitos graves. Obviamente la Secretaría de Salud tiene en sus manos el caso administrativo, la suspensión de la doctora, separarla, se indaga, se levantó un acta, en fin. Pero este es administrativo y quizás alguna repercusión laboral. No, lo que yo me estoy refiriendo es un señalamiento penal. Música Gracias por ver el video.